La información que tenemos de la relevancia que tiene la industria turística en Magallanes es cercana al 10% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de alrededor de 300 millones de dólares anuales. Es una industria que estamos seguros tiene un tremendo potencial aún por seguir desarrollando. Nosotros somos bastante fuertes en turismo actualmente entre los meses de septiembre-octubre hasta marzo-abril. Tenemos oportunidades de crecer durante la temporada fuerte también en las otras provincias. Hoy en día la mayor concentración del turismo está en la provincia de Última Esperanza y también en la provincia de Magallanes. Sin embargo, tenemos también nuestra provincia de Tierra del Fuego con la Patagonia Indómita, la Patagonia Salvaje y el Cabo de Hornos, que es el fin del mundo, por ejemplo, el trekking de dientes de Navarino. Y por otra parte, actualmente estamos apuntando también a poder fortalecer y desarrollar con mucha más fuerza el turismo en invierno y en las temporadas medias. Para nosotros como Cernatur Magallanes, la estrategia para posicionar nuestra Patagonia chilena, la región de Magallanes y Antártica chilena, y como sello diferenciador. Por ejemplo, los glaciares, lo que estamos viendo acá atrás, es algo bastante único. Tener la posibilidad de hacer caminata en hielo en este glaciar, que es parte del campo de hielo patagónico sur, que tiene más de 300 kilómetros de longitud, es realmente algo único. En la Patagonia chilena, además... ¡Wow! Esto lo teníamos fríamente calculado también. Siempre me oscuro cuando haga ver un gracia. Me pasó en Perito Moreno igual. Bueno, esto es parte de lo que podemos hacer en la Patagonia chilena, y que es bastante único. Además, por ejemplo, lo conversábamos, tenemos el pingüino rey, en Tierra del Fuego, que es el segundo pingüino más grande del mundo. Podemos hacer callas con desfines, callas con ballenas. La verdad que avistamiento de pingüinos en Isla Magdalena, en el estrecho de Magallanes, puede ser a una de las colonias más grandes de pingüino magallánico. Tenemos más de 70.000 individuos en la temporada de avistamiento. Y sin duda, uno de los grandes atractivos es este hermoso parque nacional, que es el Parque Nacional Torres del Paine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!